Y, pues, promete que esta semana vamos a estar con unas temperaturas muy, muy altas. Va a llover, va a llover el fin de semana. Protéjase, y como siempre se lo digo todas las noches, protéjase, por favor, proteja a los adultos, a los niños. A los adúlteros. Si no tiene nada que hacer en la calle, por favor, no salga. Protéjase usted, proteja a los animales. A los niños del esuerito. Y, pues, protéjase, de verdad que está muy difícil el carón en estas, en estas fechas. Y bien, regresamos en un minutito con usted. Mientras tanto vamos a escuchar un poquito de música. ¿Me oyes? Tú sí me oyes. Ok, vamos a Skype. Y, en donde dice Skype, inmediatamente abajo dice, check for updates. Ok. Check for updates. Arriba donde dice Skype, en la barra gris diamero arriba dice Skype. Pon el mouse ahí y te va a salir un menú. Ponle check for updates. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Tiene updates? ¿Tiene updates? Ok, pues, hazlo. Ya estoy ahorita buscando opciones. No, 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 no Nada de nada No dice nada 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 de nada Nada de nada ¿Ya, Mix? Ya, ahí estamos ¿En qué? Volvemos a empezar, te quito nada de nada Claro que por supuesto que volvemos a empezar Y esto dice más o menos así La radio a domicilio Desde el Arca de Noé de Arcanaza Para Estéreo 91 y el mundo entero Radio a domicilio Y con ustedes, Arturo Castro Comunícate con nosotros Al 956-436-3152 Y al 715-1111 O visítanos en nuestro Facebook Radio a domicilio En Instagram Radio a domicilio O en Twitter Arroba Arcanaza De igual manera te invitamos a que nos visites En www.arcanaza.com Arroba Arcanaza Arroba Arcanaza Gracias, muy buenas noches Gracias por estar con nosotros en este lunes Lunes, principio de semana No voy a trabajar No voy a trabajar Ah, no, ese es mañana martes Mañana martes Hay debate No vamos a trabajar No vamos a trabajar Lunes 11 de junio del 2018 Artículo número 103 De radio a domicilio Nos da mucho gusto saludarlos Qué bueno que están con nosotros Y saludamos Está con nosotros Desde Zacatecas Zacatecas Patita, patita Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Muy buenas noches Es un gusto saludarlos En este inicio de semana Y pues quédese con nosotros Estas tres horitas Porque se va a divertir Y pues Qué gusto que nos esté acompañando Gracias, patita Yo pensé que ibas a decir Esto es como un déjà vu Esto es como que ya lo viví Pero bueno Gracias, patita Bienvenida Está con nosotros Maggie Muy buenas noches a todos Bienvenidos a radio a domicilio El día de hoy domiciliados en Holding Institute Holding House Holding Institute Y les agradecemos muchísimo Esa cooperación con nosotros Y esos tan buenos tratos De veras que no tenemos con qué pagárselos Gracias a Juanito Que nos trata de maravilla Gracias a Mike Smith Que nos abre las puertas de Holding A ustedes también En este lunes de comunidad Donde tenemos cosas que Pues ahora sí que platicarles Que refieren a la comunidad Como siempre con muy buenas noticias En Estéreo 91 La operadora La ingeniera La programadora Y es la única La única Michoacana Con permiso de hacer tripitas En la tostadora Mix Muy buenas noches ¿Cómo están ustedes? Ya me imagino yo haciendo esas tripitas Son de poco en poco O sea Poco a poco Sí, mira La acomodo Déjame decirte Para que sepa el auditorio Bueno Ya ves que La tostadora Trae dos ranuritas O si en su casa Tiene usted una de tres Pues